Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Será nada más y nada menos que Ernesto Cázares, quien iniciará una nueva aventura. Aunque esto tal vez no sea tan extrema, pues va a tener a su primer hijo con la también deportista María Robles. La pareja del campeón de la primera temporada de Hexatron fue la que dio a conocer la noticia a través de unas fotos que publicó en su cuenta de Instagram. ¿Cómo le voy a explicar cuánto amor lo estaba esperando? Incluso antes de saber que su corazón ya latía, escribió la físico-culturista. Chula, te ves muy hermosa con esa pancita, respondió el practicante de parkour. Familiares y amigos de los novios enloquecieron con la nota y están ansiosos por saber el texto del bebé. Aunque sus papás todavía no lo saben, quieren esperarse y llevarse una gran sorpresa. Sea lo que sea, hombre o mujer, ya quiero ver a ese bebé en esta tierra y que abra sus ojos pidiendo de comer. Comentó el futuro tío. Ernesto Cázares es uno de los ex-participantes más queridos del Hexatron México. No regresará para esta quinta temporada, pero sorprendió a sus millones de fans al abrir un canal de YouTube y lanzar dos canciones de reggaetón, llamadas Aceptame y Más de Mí. Aristeo Cázares sigue trabajando con TV Azteca, tampoco regresará a las playas de República Dominicana. Ahora estará en la cocina, pues participará en la primera edición de MasterChef Celebrity, reality en el que se preparan mejores platillos para los chefs Fernando, José Ramón, Adrián Herrera y Beatriz Suárez. ¿Qué es ustedes? ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajito y suscribirse para mantenerse informado a este su canal.